Bueno, de esta forma comenzamos el pronóstico meteorológico pensando en este sábado 24 de agosto en nuestro país y comenzamos como siempre en el norte de Chile. Putre va a tener una temperatura máxima de 16 grados con una mínima de 3 y cielo totalmente despejado. Arica e Iquique en cambio tendrán temperaturas bastante agradables pero con nubosidad, nubosidad parcial para ser más específicos. 19 grados alcanzarán en Arica y 17 grados en la ciudad de Iquique. Avanzamos y les muestro Pozo al Monte que tendrá una temperatura bastante elevada. Llegarán a 27 grados en horas de la tarde con cielo totalmente despejado y ojo con Calama que también tendrá sol durante el día. Pero vientos importantes de hasta 60 kilómetros por hora y una temperatura mínima de menos un grado. Bastante baja va a ser la temperatura en la mañana muy muy fría en la ciudad de Calama. No así en Antofagasta que tiene extremas de 20 y de 12 grados. La verdad es que temperaturas bastante agradables en esta ciudad que tendrá nubosidad parcial toda la jornada. Avancemos ahora al norte chico de nuestro país y vamos a ver los detalles entonces para la región de Atacama. Para comenzar Copiapó por supuesto la capital regional con agradables 28 grados. La verdad es que más que agradables es una temperatura bastante bastante elevada con cielo despejado. Y se caracteriza la región de Atacama con la región de Coquimbo por cielos que van a estar soleados. En Caldera 23 grados por ejemplo y en La Serena 19 agradables grados también con 5 de mínima. La mínima está un poco más baja pero van a subir en temperatura considerablemente a medida que avanza la jornada. Vicuña aquí la temperatura es mucho más alta. Llegarán a 27 grados en horas de la tarde con 3 como temperatura mínima y cielo totalmente despejado. Lo mismo que va a ocurrir en Ovalle e Illapel donde las temperaturas máximas serán de 23 y de 22 grados respectivamente. Con mínimas muy muy bajas por ejemplo en Illapel solo tendrán un grado de temperatura a eso de las 8 de la mañana. Bien ahora sí vamos a avanzar a la zona central del territorio nacional la región de Valparaíso o Higgins. Vamos a revisar todos esos detalles y ya lo estamos viendo. En Quillota van a tener nubosidad parcial esta jornada pero el cielo va a estar despejado en la tarde principalmente este día sábado. 21 grados como máxima 24 en los Andes ahí agradable pero con una mínima muy muy baja de menos un grado y en Valparaíso temperaturas extremas de 17 y de 7 grados aproximadamente también con nubosidad parcial. Y se refleja también este pronóstico va a ser bastante similar en el puerto de San Antonio con 16 grados de máxima 6 de mínima. Pichilemu también tendrá algo de nubosidad durante el día pero ojo porque se va a despejar en la tarde podrían tener sol el día va a amanecer con algo de nubosidad pero la tarde podría estar bastante soleada. En Pichilemu con una temperatura que sin embargo no es tan alta llegarán solo a 15 grados. En Rancagua extremas de 18 y de 0 grados muchísima oscilación térmica con una mínima muy muy bajita y una máxima que va a ser bastante agradable en la capital regional de O'Higgins. Bien vamos a seguir avanzando por supuesto porque todavía nos quedan muchas regiones por recorrer la zona insular y la región metropolitana por ejemplo estamos en la región del Maule aquí las temperaturas mínimas van a ser heladas en Curicó y en Talca menos 1 en Curicó y menos 2 como temperatura mínima en Talca 16 será la temperatura máxima al igual que en Constitución. Aunque en Constitución la temperatura mínima va a ser un poco más agradable llegarán a 4 grados aproximadamente. Avanzamos a la región del Niuble donde la mínima también será con presencia de heladas menos 1 grado y 15 como máxima con nubosidad parcial. Nubosidad parcial también van a tener en la ciudad de Concepción con 14 grados de temperatura máxima y solo 3 de mínima. En Los Ángeles en cambio las extremas serán de 13 y de menos 1 grado con nubosidad parcial y muchísimo frío en la mañana. Ahora nos vamos al sur. Es momento de recibir a la zona más alejada del norte por supuesto el sur de nuestro país Temuco con temperaturas bastante bajas y presencia de heladas prácticamente en toda la región de la Araucanía de los ríos y de los lagos. Menos 1 en Temuco, menos 2 en Pucón y 0 grados en la ciudad de Valdivia. Por supuesto que estas temperaturas no aumentan mucho, de hecho las máximas van a bordear los 12 a los 13 grados en estas tres comunas ciudades que les estoy mostrando. Así que va a ser una jornada bastante fría para la región de la Araucanía y también para la región de los ríos. Y qué pasa en los lagos, presencia de heladas en Osorno y en Puerto Montt con temperaturas máximas muy similares a las regiones vecinas. 12 grados en Osorno con menos 1 como mínima, Puerto Montt 11 y 0 grados como temperaturas extremas. Por supuesto que cielo totalmente nublado en todas estas regiones, también se extiende eso para la isla grande de Chilhué que tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 1 grado solamente allá en Castro. Y el resto de las ciudades de la isla de Chilhué. Vamos ahora a la zona austral, al extremo sur de nuestro país. Veamos si va a ser frío o no en la Patagonia de Chile y efectivamente va a ser frío, pero no van a tener presencia de heladas. En Puerto Aysén, por ejemplo, la temperatura máxima será de 9 grados, la mínima de 4 grados con cielo nublado. Coyhaique también tendrá nubosidad total durante la jornada con extremas de 7 y de 0 grados. Chile chico con algo de sol, nubosidad parcial, unos rayitos de sol chiquititos durante la tarde con extremas de 6 y de 2 grados. Avanzamos a la región de Magallanes para contarles de Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams. Acá hay presencia de heladas en Puerto Natales específicamente y escarcha matinal para que lo tengan en consideración los amigos magallánicos. 8 grados como máxima en Puerto Natales y menos 1 como mínima. En Punta Arenas, 7 grados como máxima, 3 como temperatura mínima. Y la misma temperatura se va a registrar en Puerto Williams con cielos que van a estar totalmente nublados. Bien, avanzamos a la zona insular al detalle de nuestras islas. Isla Rey Jorge, Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Menos 1 como máxima para Rey Jorge y menos 4 como temperatura mínima. Estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y con ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. En cambio, en Rapa Nui van a tener nubosidad parcial con temperatura bastante agradable. La máxima y la mínima son muy agradables, poca oscilación térmica, llegarán a 20 grados en horas de la tarde. Y el archipiélago de Juan Fernández tendrá nubes todo este día sábado con 13 grados como máxima, temperatura baja. Pero la mínima es bastante agradable, de 9 grados aproximadamente. Bien, y ya es momento de revisar el pronóstico para la región metropolitana. Este 24 de agosto, que es lo que depara para la capital del país, cielos totalmente despejados prácticamente en todas las comunas de Santiago. En Curacabí, 20 grados con temperaturas bastante agradables, 19 grados en Melipilla. Pero fíjense en las mínimas, por ejemplo, en Puente Alto llegarán a 18 grados en la tarde, pero a solo menos 2 grados en horas de la mañana. Muy similar a lo que va a ocurrir en Maipú, con 18 y menos 1 como en las extremas de la jornada. Las Condes no se quedan atrás en el frío matinal porque tendrán un grado, no presencia de heladas, pero sí temperatura muy baja y llegarán a 17 grados en horas de la tarde específicamente. Esto es para el sábado, 24 de agosto. Ahora, si les parece, vemos la proyección. Nos adelantamos al resto de los días acá en la región metropolitana. El domingo, 20 grados con nubosidad parcial. El lunes baja un poquito el termómetro a 19 grados con cielo despejado. Y fíjense que el martes se nubla y el miércoles y jueves podrían caer algo de precipitaciones. Probablemente va a ser lluvia poco intensa, más bien intermitente, pero eso hay que ir actualizándolo porque la verdad es que faltan todavía varios días para el miércoles y el jueves. Y acá en CNN Tiempo siempre entregamos las últimas noticias, la actualización del tiempo y eso siempre lo hacemos más cercano a la fecha para que sea lo más precisa la información que les estamos entregando. Bueno, de esta forma ya llegamos al fin de esta edición de CNN Tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a sintonizar todas las ediciones del programa. Ustedes saben, muy tempranito en la mañana, en la tarde y en la noche después de CNN Prime con toda la actualización del pronóstico meteorológico. Que estén muy bien. Chao.